para todos que pueden contactar aquí en Venezuela al equipo de Yolet Sileri y visitar también la página web seminarium.com Bueno, muchísimas gracias por escuchar esta sección Conexión Internacional y seguimos en nuestra próxima... Repito. Muchas gracias por escuchar nuestra sección Conexión Internacional y les invitamos a continuar con nosotros después de la siguiente pausa.